La razón por la cual esta gente se ha venido toda a la caucana es porque según ellos hay amenazas de grupos criminales que están o en combate o estaban en combate, estaban porque ya llegó allá el ejército o estaban en combate o están cuidando la coca. De esos millón doscientos mil pesos que reciben mensualmente le tienen que pagar doscientos mil pesos a los bandidos. O sea que el campesino que iba a erradicar la coca no la está erradicando porque lo sacaron y porque no lo han dejado. Y fuera de eso tiene que compartir la plata del gobierno nacional con las bandas de la zona. Esa es digamos la razón por la cual se está dando este desplazamiento.